¿Qué tal? 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 Muy, pero muy, pero muy buenas tardes a todos los que están del otro lado. Arrancamos un nuevo programa de la Triple B, arrancamos un nuevo programa del Tanque de la Tarde, el mejor programa del mundo del espectáculo. Estamos en vivo, como todas las tardes, acompañándote en tu almuerzo, en tu merienda, en tu cena, en lo que estés haciendo en este momento. Llega la Triple B para salvarte el día, ¿verdad? Porque la vida en realidad está sobrevalorada. Bueno, les pido a todos que pongan me gusta, les pido a todos que pongan me gusta a todos los que están del otro lado, suscríbanse al canal de Abuelo TV, comenten lo que quieran, tengo una paja. Ay, qué programa de mierda, güey. Qué lindo programa que se viene. Todo, todo. Comenten lo que quieran ahí abajo y nos pueden mandar audio, imagen, video al 092. Tranquilo con los audios. No vayan a mandar muchos audios para el morro, por favor, güey. 092, 009, poquito audio hoy, eh. 092, 009, 020, 092, 009, 020. La Voz del Pueblo para participar de este hermoso y noble programa. Nos pueden seguir en Instagram en arroba somoslatriple doble B. Bueno, voy a saludar rápidamente a mis compañeros. Voy a presentar primero a mi izquierda al señor Ramiro Soria. ¿Cómo te va, Ramiro? Bienvenido, un placer. ¿Cómo estamos, morrito? Te noto mal. Lindo busito. Me duele. Estoy mal y ya, ¿sabés qué? Estoy bajón y ya voy a decir por qué estoy bajón. La gente seguramente ya lo debe esperar por qué es, pero en instantes voy a decir por qué estoy bajoneado el día de hoy. Parece que te quieren regalar el pasaje para el debut de Nacional Mundial de Clubes contra el Real Madrid. La gente mía que trae, no lo puede ayudar. Al morro. Muy bien. ¿Algo más se va a hacer decir? No, nada más. Muy bien. ¿Cómo estás hoy? Bien, bien. Es viernes. Cerca de la noche de la nostalgia. No creo que haga nada igual, pero estoy bien, estoy bien. Se terminó una semana que me hicieron laburar. Venir tres días seguidos. Salir de mi casa tres días seguidos para algo que no sea facultad es laburar. Bueno, y te noto fachero. Muchas gracias. Te noto fachero. Me gusta que te hagas el termo y el mate. Espero que las mujeres lo noten también. Espero que las mujeres lo noten este fin de semana con Ramiro Zola. ¿Cómo estuviste ahora con Ramiro? Para, Rami y un bajo Zola. Vos siempre tenés que estar atento porque yo sí digo, doble turista porque capaz que del otro lado... Si son las del grupo que ni me sigan. Desde el respeto siempre, ¿no? Pero esta no es nostálgica. Está con nosotros. Recién llegada de Bolivia. El señor Leandro Pinerú, el piñe. ¿Cómo te va, piñe? Bienvenido, un placer. Morro, te vas a Cancún. Si le has estado así, te metés bien en el norte, morrito. ¿Cómo estás, piñe? Bien, bien, bien. Ni te voy a mirar hoy. Si podrán ver en este momento, solamente estoy mirando la pantalla. No lo voy a mirar. El idiota este que acaba de llegar directamente de Bolivia. Chocho está contento, loco de la vida. ¿Cómo la pasaste, Bolivia? La pasé notable, Morria. La pasé espectacular, Morria. ¿Cómo la pasaste esta semana, morro? La verdad, como el ojete la pasé. Pero, bueno, nada. ¿Qué te ando pasando? ¿Maldamores? No, estoy, de verdad, te digo, estoy mal. Voy a ser sincero. Bajame todo porque voy a decir lo que me pasa. Lo que la gente está esperando que diga, porque obviamente ya veo en el chat mucha gente esperando que diga algo. Y obviamente lo que me pasa y me pone mal, es lo que a todos, supongo que en la jornada de ayer, nos ha pasado. Y es que, perdón. Y es que se pelearon el Kun Abuelo y Davos Enéis. Se pelearon dos streamers, un exjugador y un streamer, la verdad, para la escena, que nosotros estamos en la escena. Es muy triste, Ramiro. Y es triste. Aparte, yo me pongo del lado de Davos. No me gustó la actitud del Kun Abuelo a mí. Sí, sí, sí. Piñe, vos pudiste ver algo de la pelea del Davos. No, me acabo de enterar igual y me parece muy titular. ¿En serio? Sí, no hay nada. Fue de tarjeta, tipo eso de la serie. Pero me parece que hay otras cosas que marcan la gente en el video. No, tenemos video. Tenemos video de la pelea del Kun Abuelo con Davos Enéis. A ver, ¿tenemos por ahí? ¿Qué pasó? Ah, recién llegó en avión y está haciendo el gesto. Esperá que se papita. ¿Cómo esperá? Pará, pará. Esperá. Uh, uh, uff. No, 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 no. ¿Anda el micrófono a ver? Hola, hola, hola. Anda, anda, anda. Che, eh. Qué lástima. Tenemos video. Tenemos. A ver. Ahí está, mirá, piñe, pero que lo perdiste. El tema del día. A ver. Estoy en stream. No, la verdad que no tengo ganas, amigo. Obvio para Coscu. No es con ustedes. Simplemente no tengo ganas de meter un Discord hoy después que Boca pierda. Bueno, sepan entenderme. Abrazo grande. Estuvo bien, pero no quiero hablar. Estuvo bien. No, ya, ya. Está bien. Listo. Bueno, listo, ya está. Davo no quiere hablar. Listo. Yo tampoco te llamé. Listo. Coscu te quiso hablar de onda. Lo limpiaste. Bien. Pero ¿sabés qué pasa, Davo? La vuelta nunca escupa para arriba, pa. Porque te puede caer. La vuelta, mirá que esto da mucha vuelta. Seguramente ahora no necesitas de nadie, eh. Seguramente ahora no necesitas de nadie. Pero va a haber algún momento que vas a necesitar de alguien. Amigo, el c*** está diciendo que sos un agrandado y quién te crees que sos. ¿En serio me está diciendo eso? Bueno. ¿Qué puedo decir yo? A ver. No soy ni agrandado ni me creo más que nadie. Simplemente boca viene y quedará afuera y no tengo ganas de hacer un Discord con alguien. No es algo con él. Simplemente no tengo ganas de hacer un Discord con alguien. Es impresionante que el lunes después en el mío no vimos nada de Davos en él, eh. Tremenda la pelea, eh. Es impresionante cómo manejan la agenda de este programa a gusto y antojo, ¿verdad? Tremenda la pelea. ¿Cómo pueden decirlo a este programa a su placer? Acá, por ejemplo, la gente en chat pone... Puerta mojo que ya se bajaron los barrios. Para uno ameritaba un... ¿En serio dijo eso? Bueno, que me coma bien los dos huevos. Igual tiene razón de Davos en él. Sí, yo estoy en el lado de Davos en él. No, yo también. Pero para mí ameritaba un... Bueno, que me coma bien los dos huevos, alguna güera. Aparte al pedo, ¿no? Al pedo. Qué espécimen estúpido el jugador de fútbol. Uff. Pasa que ahora está en zona mixta y no puede ganar tanto. Yo, el jugador de fútbol, lo único que tengo el máximo respeto. Y tengo acá, yo, mi objetivo para Río de Janeiro. Porque yo, en el futuro, es el mismo móvil que es hacer con Gustavo Bowe. Hacerlo con ciertos agueros brasileños. ¿Sí? ¿Pedido disculpas? No, me muero. ¿Le vas a pedir disculpas? Yo contigo me equivoqué. ¿A quién? A Leonardo. ¿A Leonardo Cubino le vas a pedir disculpas? Lo leo. ¿Te gustó lo que puso ayer Leonardo? Ay, qué bien que estuvo. Para mí estuvo bien la chicana. Lo empecé a seguir. Lo empecé a seguir. Lo había dejado a seguir yo. Lo empecé a seguir. Pero estuvo bien la chicana porque aparte es el mismo tecto que te pone en Nacional. Eso no va a estar mal. Estoy siendo estuvo bien. Morro, tenés cosas de dao. Vos ambos están cogidos. Dicen por acá. No, el sexo no estoy teniendo lamentablemente. Productor, productor. ¿Cómo te va? Productor, bienvenido. Hablando de sexo. ¿Cómo? ¡Oh! Todo bien, morro. Todo bien. Pará, pará, pará. ¿Por qué estabas joñado el productor? No, no. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien. ¿Pero si el defensor jugó? Pero el defensor no juega. No, no. Tenemos partido por el intermedio. Ahora después vamos a estar hablando de eso. ¿Sí? El intermedio ya terminó. Por el clausura. Vendieron a Duarte. Ya se jugó la primera fecha de clausura. No fue Duarte, no fue Duarte. Qué momento. Bueno, está bajón el productor. ¿De 1 al 10 hoy cómo está el productor? Un 4. Un 4. Lindo número. Pero bueno, son días. Muy bien, muy bien. Bueno, está muy lindo vestido el productor. Muchas gracias, morro. ¿Qué abajo que está el productor? Raro, raro. A ver si me pueden ayudar acá. Estoy buscando en la plataforma esta de partidos. No sé si es que a mí no me funciona. Estoy buscando Nacional Manchester City. Mundial de Clubes. No me salta nada. ¿2029? ¿Cómo se puede ayudar ahí? La risa. La risa, 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 la risa. La risa. Pero bueno, está lloviendo. Lástima. Bueno, buen día. Ah, pero le faltó otro remate. Tranqui. No pasa nada con lo de la eliminación de ayer. Ahora hay que levantar la cabeza y podés pensar en el Mundial de Clubes, morro. Vamos arriba. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, piñe. Trajiste la clasificación. Los que no tienen la clasificación para nada son ellos. Jugar Copa Uruguay ahora, muchachos. El Diente López fue un buen player. A mí me preocupaba el Diente López. Que ahí se moría de ganas de jugar al Mundial de Clubes. ¿Qué pasa ahora? Él dijo que si se juega, estaba. Así que está. Esa es una duda de sacar. Morro. Zoria. Piñe. Muy pausado. Tocó perder. La misma. Felicito por pasar a cuartos. Está ahí. En la vida se gana y se pierde. Buenas tardes. ¿Cómo dicen que les va? Hoy, hoy, ¿eh? Acá, nada. Agustín, Agustín Line. Les mando un saludo. Y nada, buen día nomás para los que podemos jugar contra el City en 2025 nomás. Hay un solo disparo, Brayson Carrera. Esto es largo. Esto es largo. Hay un solo disparo, Brayson Carrera, pero lo dijo, lo declaró tu presidente eso. Largo. Eso lo declaró tu presidente, Maximiliano. ¿Estás enojado con la advergencia también? Sí, estoy enojado. ¿Sí? Tengo muchas cosas para decir. Capaz que hablar un poquito antes, ¿no? Capaz que... Capaz que... Capaz que... Una gente que nos va a hacer este video. Histórico, histórico. Comprando toda la cancha con Nacional. Y ya lo dio. Después que a todos unidos yo voy como... Yo te había aprendido. ¿Por qué canta una canción de Nacional el piñe? El piñe es porque es bolso. No sé, ¿por qué la gente le hacía cantar a Nacional el piñe? El piñe es bolso en el fondo. Sí, se nota. Gracias, operador, operador, por ponernos al aire. Del uno del día, ¿cómo está el operador el día de hoy? Ponle el micrófono. Uno. Uno. Lo bueno es que loco cumple su trabajo igual. Te puso los cositos de llanto. Sí, sí. Se saca la camiseta para votar y loco. Sabes que te cumplía el show. Sabes que te cumplía el show. Es imparcial, es imparcial. Acá vos pone... Alguien sabe que está bien coate, no salió casi nada. Cuando salió del primer tiempo, lo vi tomando a ser la tibia. Jerarquía, ¿no? Así. Hola, Burice. ¿Qué problema es difícil? Yo tengo una consulta para el morro ahí. ¿Qué opinan de las páginas de Twitter que hacen justamente política después de todo esto? Abrazo. ¿Qué opinan de las páginas de Twitter que hacen política después de esto? ¿De las páginas de Twitter? ¿A qué se refiere? Para hacer política. Yo supongo que a veces en Triculor Morro. Ah, bueno. Y, no, en realidad, la verdad es que... Yo no vi nada igual. ¿Quieres meternos en el tema que nos compete o no? Podríamos hablar un poco en serio. Me estoy bancando un poco las cargadas, ¿verdad? De la rama que ya sabía que seguía. Podríamos hablar un poco más en serio. El partido. La verdad es que, nada, previsible en cierto punto varias cosas porque es algo que se viene dando... Era obvio que iba a pasar. Año tras año en octavo de final porque nos están tocando rivales en octavo que son complicados. Llega un momento que, nada, la jerarquía de un lado y del otro se demuestra dentro de la cancha. Se demuestra y se ve dentro de la cancha. De un lado tenías a San Pablo con jugadores que definen... ¿Me vas a dejar hablar o no? Ah, pensé que me estabas queriendo cortar, boludo. Era para él, justo. Claro. Bueno, pero me aviséme, boludo, porque me avisé la seña, sí, bro. Nada, errores defensivos que ya vienen pasando año tras año. Errores en ataque y jugadas claras en ataque para definir los partidos que pasan año tras año. Y son jugadas y detalles, detalles entre comillas, bueno, son detalles, o cosas puntuales, mejor dicho, que te terminan dando honor a la clasificación. Y Nacional le vienen pasando cosas increíbles de año tras año que en octavo de final siempre le termina pasando algo. Si no era el Colo Ramírez cuando arraba abajo del arco, ahora termina siendo... Tiene la chance de lazo, tiene la chance de la vara en el parque. Siempre pasa una de este tipo, viene, tiene un partido controlado y la cuelga en un ángulo, le dan espacio y la cuelga en un ángulo un tipo de afuera del área, contra Libertad, va ganando 1 a 0. Y para mí en los dos goles de ayer igual hay errores de Nacional. Es obvio. En el primer gol, o sea, no hay ningún mediocampista que llegue con el mediocampista de ellos, porque lo estaba tomando Bentancur, y Bentancur lo suelta, que me parece lógico igual, porque el 9 no lo va a acompañar hasta el área chica al 5 del otro cuadro, pero Oliva estaba en la otra punta de la cancha, Sanabria no estaba, Castro no estaba, y le dejaron todo el espacio para que cuando le pivotea, ¿quién es Caleri el que pivotea, no? Bueno, para que cuando Caleri pivotea entre solo el 5 de ellos, ahí tenés un error. En el segundo gol, queda feo decirlo por la situación en la que está ahora, que ojalá esté todo bien y se recupere Juan Izquierdo, pero en el segundo gol también hay un error en la marca de Izquierdo con Caleri. Para mí viene de antes, ¿eh? Es una desconcentración ya al arranque del segundo tiempo. No, pero para mí viene de antes, digo, de la jugada, porque el centro lo tira, lo dejan tirar solo el centro. Y lo tira solo porque Vae no le puede subir a la marca, porque Zavala no acompaña en el retroceso. No, pero es claro igual eso, porque es Vae mismo que hace el gesto, se nota en el video. Sí, sí, sí. Que hace el gesto como de, venga, que me comen las patas, ¿no? Porque si Vae sale ahí, como en él cuando está en un día. Le juegan en 2-1. Claro, le hacen en 2-1 y queda mano, entra solo al área, ¿entendés? Pero ahí Vae no le puede subir porque Zavala no es un jugador para hacer el retroceso, no es un jugador que juega en la banda. Y vuelvo a decir, ¿no? También otra de los detalles, que no son detalles y son cosas puntuales, pasalo del diente López, ¿no? Que yo lo tiro a la cancha. Contra Ríos lo pone en el segundo tiempo del arranque. ¿Cuál es la explicación para que ayer entre los 64 minutos? ¿Cuál es la explicación? Que no estaba 100% físicamente. Capaz que no quiso gastar 3 cambios de arranque. ¿Gastar con el diente López? No, no, para mí también tendría que haberlo puesto de arranque. Y aparte demostró en 2 o 3 jugadas que era el único que le podía aportar algo distinto a Nacional, ¿no? La del tiro libre, que es toda de él, que es tremenda atajada después del golero de Sao Pablo. Después tiene alguna que Erazo le pivotea y no puede resolver. Para mí después igual, hablando únicamente de fútbol, el que terminaba siendo el mejor jugador de Nacional ayer fue Mauricio Pereira. Mauricio Pereira entró... No podía entrar con Zavala para mí, tenía que entrar uno o otro. No, para mí, yo pensé que salía Zavala... No tenés nada de ritmo para jugar en una competencia internacional en Brasil. Pensás un poquito más de velocidad y dinámica. Yo pensé que salía Zavala, pero también es verdad que Alexis Castro viene hace varios partidos así en Nacional. Bajo, sí, bajo, bajo. Bajo Alexis Castro. Coate no lo vi bien. Y nada, vuelvo a decir lo mismo. Son cosas puntuales de cada partido Nacional. Si vos te podés ver ataque por ataque... Y tú, creo que es la misma cantidad... Yo no sé, no vi las estadísticas, pero tú es la misma cantidad o incluso alguna más capaz Nacional para definir el partido y no lo define. Me pareció a mí o la jugada que Mauricio Pereira la inventa él, la que tira y que pega en el palo. Galeano podría haber definido mejor o no. Y te quedaban 20 minutos para... Galeano le viene muy encima la pelota, pero yo creo que hasta... Si ponía el pie para parar y definía... Pero si ponía borde interno, porque tenía muchas más chances, le pone... Cruza la pierna, ¿no? Claro, le pone el lado de... O sea, como el exterior. Le pegó con el exterior y le rebota la pelota. Sí, sí. Es mucho más fácil que te rebote en el borde interno que en el exterior la pelota. Otra cosa, ¿no? En el partido de ida. ¿No lo vieron solo a Ventancur? ¿Muy solo a Ventancur? Sí. Y acá tenías 20 metros más de cancha, ¿no? Otra vez, otra vez me vuelve a quedar. Solo a Ventancur. Yo pensé que Zavala iba a ser para el segundo tiempo de este partido. No lo veía de titular. Lo veía así como un buen recambio, porque Zavala es un buen recambio. Es lo que necesitaba Nacional. Para el segundo tiempo aclarar las ideas y tener un tipo inteligente para el segundo tiempo, para manejar la pelota. Lo decide poner titular. Ya Zavala, por ejemplo, en Govianiense cuando jugó, jugó de titular y no la pasó bien tampoco, sobre todo en el retroceso. Y ayer tampoco me terminó de convencer. Tenemos un tiro libre al borde del área. Y es increíble, pero Nacional va a saber el tiro libre al borde del área y ya sabés lo que va a pasar. Pegan la barrera o la tiran al carajo. Y vas pensando de que una jugada de pelota quieta la van a terminar mal, la van a culminar mal. Lo mismo con los corners. Centro del primer palo. Tenés un tipo de casi dos metros del área. Le han puesto, desde que llegó a Nacional, una pelota en la cabeza a Cuate que me dio un metro noventa y seis. Sí. Está. Algunos dirán. Juega un tiempo, ¿no? Sí. No, pero no hablo solo de ayer yo igual. En el clásico, los cuarenta y cinco jugó tampoco. Yo hablo de las pelotas quietas, la madre que juega. Hacían las pelotas quietas. Bueno, contra River, que es el único partido que jugó completo, la única pelota que iba a la cabeza de él le terminan haciendo un penal. Porque no debe ser fácil controlar a un tipo de un metro noventa y seis dentro del área. Sí, totalmente. Y bueno, algunas de las falencias que mostró Nacional ayer y que terminan desencadenando en la eliminación. Y obviamente, no compartí el equipo de la SAT, no compartí en repetir el equipo. Me parecía que Zavala podía ir para el segundo tiempo. Me parecía que el diente López tenía que ir de arranque, por más de que no esté al cien por ciento, lo que sea, era el partido de la vida. Era el partido que te jugabas todo. Seguir en la Libertadores, seguir con chance para lo demás. Entonces, no termino de entender algunas cosas, tampoco de la SAT, que nunca fue un técnico que a mí me haya gustado. Cuando vino a Nacional, lo dije igualmente, no es un técnico que a mí me vuelva loco, me fascine. Sí ha tenido campeonatos que los ha ganado y ha sido efectivo, pero en términos de juego nunca me terminó de convencer. El planteo ayer fue a empatar. O sea, nunca Nacional fue con ambición de buscar el 1-0. Los primeros 30 minutos Nacional lo venía bien parado. Venía bien parado, venía cortando bien las líneas para mí, que es lo importante en una cadencia tan ancha. Se desconcentró el mediocampo en esa jugada porque no llegó Sanabria, no llegó Liva, no llegó Castro y te llegó un 5 de ellos solo y te hicieron el gol. Para mí la intención era guardarlo al diente y ponerlo al diente en su tiempo que el partido era 0 y ahí era buscarlo capaz, para un otro cambio. Pero iba perdiendo un 0 y igual no lo puso después. No sé, pero para mí no lo puso porque le voy a poner ahí por los 50, 60, para sacar el 2-0 enseguida. Puede ser, puede ser. Bueno, tenemos, atención, tenemos noticias. Ahí está el Lujo directamente de San Pablo. ¿Cómo anda Lujo? Bienvenido. Deciré que no lo veis. No los veo, pero... A Cami se la escucha de fondo, saludos para Cami. Ahí está. Ahí está. Está Cami de casa, estamos por comer. No, la verdad que obviamente angustiado por el resultado, pero la verdad que no dejó de ser tremenda experiencia. No estuve escuchando nada del programa porque recién lo intentamos a comer y estábamos acá paseando en un lugar que se llama Pesco de Batman, que es como una ruta de Batman, algo así. No tiene nada de Batman, pero está como muy grafiteado artísticamente y está muy bueno la verdad. No sé qué más decirle. La verdad que se vivió... Vivimos demasiado ayer, demasiadas cosas. Siento que estoy despierto. Estamos acá en Brasil hace como tres días por todas las cosas que nos han pasado, pero nada. Ayer sobre las 5 de la tarde, no, un poco antes, 4 y algo, ponéle, llegamos a Morumbí. Nos acreditamos y quisimos cruzar para la tribuna nacional que nosotros teníamos el envío que era la puerta número 5 y a la puerta número 5, en realidad, nos dimos cuenta que iba la barra de San Pablo. Y del otro lado también. O sea, estábamos rodeados de gente de San Pablo, mucha gente, obviamente se podrán imaginar. En el lado del estadio en un momento dice que habían casi 60.000 personas, perdón. Y nada, cruzamos por toda la barra de San Pablo, todo lo que es la top 100 independiente, tienen baile afuera del estadio, tienen todo. Es otro mundo, realmente una locura, todo muy masivo, demasiado masivo. Y nada, pasé por toda la barra de San Pablo con una campera vendida hasta acá, porque tenía la camiseta nacional abajo, y dije, porque acá me la decía, se le decía a dar la camiseta por alguna razón en el fondo, y muero, no la cuento. Y está, después volvimos, entramos a la zona de prensa. Impresionante el ambiente de Bonumbí, impresionante. En el momento que se ponen 60.000, bueno, un poco menos por la gente nacional, pero toda la gente a cantar a Lumbí, realmente impresiona. El que se meritó la piel varias veces, porque, nada, fue un ambiente impresionante. Este, y realmente, vimos la cancha, fue un papel muy importante en el partido. Pero, pero está, sí, después de nacional, nada, tristísimo, habíamos arrancado bastante bien, creo que yo, el primer tiempo, no, no lo escucho, no sé si me estás hablando. Sí, 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 te estamos escuchando y estamos siguiendo todo lo que estás diciendo. La editorial. La editorial de Arluyo, no es el pollo de Viñolo y Mar del Plata, ¿eh? Este, no, aparte, ese que acaban de mandar la captura, tiene una camiseta ahí, ¿no? ¿De qué cuadro? Sí, sí, ya, la vimos apenas ahí. Se lo comenté, se lo comenté, porque se vinieron por interno. Sí, sí. No te quise molestar. La recuña, la madre. Pero Lucho, no. ¿No había lugar adentro ahí en el restaurante? Piña en la boca, Lucho. El que le da, pará que tengo mi primito de 13 años acá, que está contento porque... Pero no había lugar adentro en el restaurante, ¿no había? ¿Que te quedaste afuera, qué pasó? Acá está mi primito, pará, vení, vení, vení. Pero entras, boludo, que hace frío, entras para adentro, boludo. No había lugar. Acá hace calor igual, hay ocho grados, no sé, ahí en Montevideo. No, acá es un frío árbol. Sí, sí, bueno. Lo que tenés puesta, no ayuda. Igual es verdad que es un frío árbol, no se puede creer. Te envidiamos totalmente la temperatura, ¿eh? Estoy hasta acá, me la acumuló hasta acá. Me gustaría, ¿eh? Me gustaría. Sería un... Subiría el rating. Después, entramos, nada, locura, Morumbí, locura mal, locura mal. Este... El partido, poca cosa, habíamos arrancado bien, siento yo. Al principio le dije a Totá, estamos bien, estamos bien. Pero después de... Nada, se sentaron en la cancha, ellos tuvimos el tiro libre ese a esa hora que... Lo que... Te escuché un ratito, Morrande, adentrar, que decía que... Tenés un tiro libre nacional, a la ordinaria, y sabés que... No sabés qué va a pasar, pero sabés que no va a ser gol, ¿me entiendes? Totalmente. Es ese límite, lo que yo digo. Totalmente. No existe, no existe. Y... Está. Nada. Después poca cosa. Totá tenía... Yo dos por tres gritaba, algún full, alguna, no sé, alguna decisión de juez. Creía que era la errónea, entonces yo la reclamaba. Totá me miraba como diciendo, callate, nos van a matar. Y un poco de razón acompañada. Y tenía razón, ¿eh? Y tenía razón. ¿Eh? Y tenía razón. Estábamos rodeados de brazucas, de San Pablo. ¿No había muchos periodistas uruguayos? ¿Martín Charquero? ¿Eh? Si no había muchos periodistas uruguayos ahí en la vuelta de ustedes. Nos cruzamos con Martín Charriero, con el Guti, con... Boludo, el Guti estaba en La Paz, boludo. Sí, se fue en La Paz directo para allá. Fueron con Goñi de La Paz. ¿Cómo le gusta el periodismo? ¡Periodismo! Periodismo. Amor por el arte. Y Goñi, que lo hace con 70 años, boludo. Poca gana está en su casa de ambos dos también, me parece. Hay algo ahí. Y está, después del partido, poca cosa. Yo creo que, entre todo, fueron justos ganadores nacionales, capaz que se merecía un gol, como mucho. Y nada, nada, la verdad que poca cosa. Quedó un claro... Quedó una evidencia la mala gestión de la dirigencia, de la gente que se trajo. No puede ser que para ganar un partido ponés al ojito Rodríguez, que entre todo tiró buenos centros, ¿sí? Pero, imagínate cómo está la vara, que nos ponemos contentos por tres buenos centros tirados. Voy, estaba escuchando a Charquero temprano y dice que en el momento que Izquierdo se desvanece, fue una locura. El morumbí, cómo quedó todo en silencio. Yo, en el momento que se desvanece Izquierdo, estaba mirando para otro lado, porque toda la atención estaba en otro lado. Para ver, no están las pescadas con la comida. Gracias. Gracias, claro. Gracias, gracias. Ah. Está comiendo rico, que yo. La mía no llegó. Así que le doy a la lengua. Cómo mira el muchacho de San Pablo, ¿eh? Cómo mira el muchacho de San Pablo ahí atrás, ¿eh? Está contento. Está sonriente. Mirá, mirá, mirá. Qué hijo de pudo. Mirá, mirá, mirá. Se jejea, loco. Se jejea. Totó, ojo atrás, ojo que se están riendo atrás, ¿eh? No vamos a matar a todos. No, 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 qué fuerte. Se paró, se paró. Se paró, se paró. Se fue, se fue. La tonta no era. En el momento que se desvanece Izquierdo, yo no estaba prestando atención y no me di cuenta que había pasado. Tremendo. En el momento, desde la perspectiva que tenía yo, imagínate lo ajeno que estaba la situación, que pensé que se había roto la pierna, boludo, por cómo se movía, por cómo llamaba los sanos a los médicos que entren. No, no. No, horrible, la verdad es horrible. La gente de San Pablo lo aplaudió al salir de la ambulancia, ni que hablar de la gente nacional. Y poca cosa más, después la misma represión que sufren casi todos los extranjeros acá en Brasil, que la policía tiene... Es increíble. No sé si luz verde o qué para pegar, pero es realmente horrible. No sé bien qué pasó, porque estábamos enfrente, estábamos... Nosotros estábamos en una punta del estadio y esto pasaba a la otra. Esto pasaba a la otra. No sé, veíamos todos muy de lejos. Por un vis enorme, enorme. Y, nada, vimos que había como una bengala y se ve que ahí los milicos medio que reprimieron y se llevaban a uno. Preguntamos, obviamente, teníamos un par de conocidos que estaban ahí, que nos habíamos cruzado en el aeropuerto, que les conté ayer, y les preguntamos qué había pasado más o menos para tener idea. Nos dijeron que, nada, habían prendido una bengala, o que había... Se llevaban a uno nacional y ahí la gente fue como a buscarlo para que no se lo lleven, porque si se lo llevan, andaban a ver dónde terminaban y cómo terminaban. Y, nada, ahí se desató todo. Horrible. Un desastre. Un desastre. Corriendo de la policía. El que se burde de esto, la verdad, lo he leído en Twitter, lo he leído en varios lugares, que el que se burde de esto está realmente... Ya no es ni Nacional, ni Peñarón, ni Cuba Libertadores. Pasó con San Lorenzo el otro día. Es el tema. Es algo que pasa reiterativamente con la policía aracilera y como que nadie con Mebol ni nadie hace nada como para pararlo. Entonces, es como al pego reírse porque, ¿sabés qué? Vas a ir a Brasil y te vas a lo mismo porque es inevitable. Peñarón va a ir ahora, pero Peñarón cuando fue comienero ya le pasó. Y San Lorenzo fue el martes a Brasil. Y los cagaron. Los cagaron a Palacio, ¿entendés? Y encima te cagan a Palacio. Y después te esperan en la puerta del bondi. Y si tenés una marca de un Palacio, te mandan para adentro y a otra cosa. Bueno, ya está el de Peñarón que vive en una favela ahora, de 2019 todavía. Está, es distinto el caso, ¿no? Pero casualmente nunca, los únicos partidos del Libertadores en Brasil que no se arma el Lío, ¿cuánto juegan entre brasileños? No sé por qué. No, es que hay un odio a los extranjeros. Y no es en determinada parte de Brasil porque no es que vas al Maracaná en Río y pasa solo en Río. No, vas a Sao Paulo y pasa, vas a Porto Alegre y pasa, vas a Río y pasa, vas a jugar contra Fortaleza y pasa. Es increíble. Y la Colmebol obviamente que hace caso omiso a estas cosas, ¿no? Porque Colmebol, para alguna cosa, está actuando rapidísimo. Ahora, cada vez que los clubes van a jugar afuera a Brasil y siempre se vienen con los palazos de la policía, Colmebol nunca va a hacer nada, nunca va a prevenir esto. No es afuera, ¿sacás? Porque no es que pasa en Bolivia, pasó. Siempre es en Brasil. Siempre es en Brasil. No es que todos los cuadros que van a ganar a Brasil van a armar bien, ¿entendés? Cuando en el mismo lugar pasa siempre lo mismo. Con la selección argentina también pasó a la gente. Deja de ser los cuadros y la gente visitante, empieza a ser también algo de la organización. Hay algo que el operativo que tiene la policía brasileña es dar palo. Es dar palo y... Van a reprimir, boludo. Van a reprimir y otra cosa y no se estresan. Pero si Colmebol no hace nada para frenar eso, no pone un punto al freno, no dice algo a los cuadros brasileños, empezando a multar, empezando a hacer algo, para que por lo menos la policía pierda un poco, y ir a Brasil es ir a pasarla mal. Después le hacen una seña, que hoy está mal, pero una seña y el cuadro que le hizo la seña es como una multa millonaria. Y después ellos van, la policía, te caga palo porque la otra hinchada capaz que hasta te provocó a que vos hagas algo y no pasa nada. Lujo, nosotros, yo ayer estaba en el relato del Partido Nacional, nosotros teníamos un enviado allá en San Pablo y nos decía que estaba la gente nacional cerca de una facción importante, la de San Pablo. ¿Cómo estaba la gente nacional? ¿Estaba rodeada de la gente de San Pablo? Sí, habían dos pulmones, para que están haciendo la comida. ¡Veo verde! ¡Veo verde y no me gusta! ¡Qué pedazo de gay! ¡Cuánto color! ¡Veo verde! ¡Eh! ¡Pará, flaco! ¿Cuánto pesa eso, piñe? Pero hay que respetar. ¿Qué poco? Creo que es la independiente, la que son los blancos. Sí, sí. Y están los dragados, no me acuerdo con esta, los rojos estaban mezclados con los blancos, así que estaban al lado de la popular, vamos a decir, al lado de la popular. ¿Y abajo también tenían gente? Abajo también tenían gente. Pero no es normal que vayas de visitante y te pongan gente en los costados y abajo también. ¿Todos lados rodeados? Que vayas a Brasil y tengas que ir a buscar la entrada a un lugar. Eso es increíble. Para mí lo que sí, vos no estás raro. No, por lo que yo pensaba, era cuestión de, yo creo que cuestión de lógica de conmebol, de prevención, porque yo no sé cómo surgieron los líos, no sé cómo surgieron los problemas, pero igualmente podía haber pasado cualquier cosa, como para la Mariana Nacional de la Plata. Pero el único lugar que hacemos, que para mí también igual, porque... Claro, pero está bien, a eso vos. El único lugar que hacemos el pulmón, y eso es acá. Pero claro. Porque vos vas a Argentina y lo mismo en realidad. Claro, pero... Porque Camino de Silo no es igual. ¿Qué? Bueno, con pulmones, pero en la Welfi hay gente de Peñarol. Sí, pero hay pulmones en el medio para... Claro, y abajo no ponen a nadie. No le ponen gente abajo a los visitantes. Depende del partido, el partido de Alto Río no van solo arriba. Claro, claro. Que es difícil. Claro, ponle, ahora con Flamengo no va a haber gente de Peñarol en la Welfi. Ah, yo supongo que sí, eh. Ah, para mí no. Para mí sí, sino... Porque aparte aumenta el número de entrada que le tenés que vender a los visitantes ahora. Sí, vamos a ver, pero gente de Peñarol va a tener que haber en la Welfi. Sí o sí. El partido más importante de los últimos 15 años va a tener que ir con Peñarol. Dale, Lucho, dale vos. Recontra hostil ayer, recontra que parecía que iba a pasar muchas desgracias. Pasaron más de la cuenta, creo yo, por lo de izquierdo y lo de la gente. Pero, pero nada. O sea, fuera de juego no deja de ser tremenda experiencia sacando todo el estado deportivo, ¿no? No deja de ser tremenda experiencia. Pero está, sí, un fijazo todo lo de la gente, lo de izquierdo, lo de perder. Y nada, no queda hora que seguir aguantando. ¿Qué vas a hacer? Y hoy, sí, Lucho, y obviamente estás en San Pablo y hay que agradecer a la gente de Traveler Viajes, agencia de viajes, que nos permitió tener a Triple E de la mano de Lucho también, aguarda con esto de la mano de Totóa, en San Pablo. Los podés buscar en Instagram, agencia de viajes Traveler, como arroba Traveler Viajes, encontrarlos en Río Branco 1369, Río Branco 1369. Y la página web, la web de Traveler es www.travelerviajes.com.uy Traveler Viajes, viajar es vivir. Saludo grande a la gente de Traveler que permitió que Lucho, que el Piñe, que Totóa estén por allá, bueno, viajando con los clubes, con Nacional y con Peñarol. Y a los hinchas de Peñarol que ya están empezando a buscar pasajes para Río Janeiro y eso, que sepan que la gente mide de Traveler. Y a los hinchas de Nacional que les solo perdían la licencia, tenían unas platas juntadas para un viaje en 2025, que no van a hacer, también saber que con Traveler puede ser una escapadita por el mundo. Morro y Traveler nos invita a vivir la nostalgia. Para Lucho que va a decir algo el productor, que obviamente no le damos nunca pelota, pero en este momento hay que darle pelota. No, hay que darle pelota. Ahora sí. Porque Traveler Morro nos invita a vivir la nostalgia ahora, ¿no? Y nos invita a vivir la nostalgia a la gente de Traveler. También hay que agradecer, obviamente... Traveler, pero Traveler nos invita a vivir la nostalgia. Bien. Y, por ejemplo, ¿qué canciones que te llevan a otros lugares y las vamos escuchando? Hoy venía escuchando al Super Bowl. Porque, pará, les cuento, si querés, les cuento, Rami. Claro, era más fácil, ¿verdad? Sí, era más fácil. Lo podías haber hecho vos. A ver. No, cuestión. Que Traveler nos invita a viajar a lugares que nos dan nostalgia, nos invita a ir a otros lugares. Y entonces nos propone la gente de Traveler que recordemos canciones que nos llevan a otros lugares, a otros momentos de nuestra vida, y que la gente en el chat puede ir comentando también qué canciones le dan nostalgia, a dónde los transportan. Por este fin de semana, noche de nostalgia. Mañana. Noche de nostalgia. Mañana noche de nostalgia. Ustedes, por ejemplo, una canción así que los lleve a otro lugar. Hoy venía escuchando el Super Hobby cuando venía para acá. A ver. Esto verano, verano, calor. Un poco de reja. A mí hay una que marcó mucho que es la de rompe y rompe la barra, rompe. Uy, esa también. Muy cupido de 15. La del reja y el flecha. Para mí era muy cuarto escuela, la verdad. Claro. Hay una brecha ahí. La primera cupida de 15. Hay una brecha entre los tres, aparte. Para que se escuche a Lullo que habla de fondo. A ver. Ibas a decir algo, Lullo. No, que a mí la nostalgia me la da Nene Malo. ¡Oh! Nene Malo. El Super Hobby. Y está, un poco más. Gente, me duele decir esto, pero acá el calor de los 30 grados de San Pablo le voy a pedir permiso para retinarme porque tengo la comida acá. Dale tranquilo. Tengo un hambre. Andá tranquilo, Lullo. Ya comiste, Lullo. Hay que decirle a Corleto que nada, que aguanta hasta el fin de mes porque... Pará, Lullo. Antes que te vayas, ¿podés pedirle me gusta a la gente? Gente, por favor. Déjeme me gusta, gente. Se los ruego. Con todo el corazón, por favor, gente. Déjeme me gusta. Está acá abajo. Ya saben dónde está. Tiene que estar grisecito, no tiene. Que está blanco. Y si ya le diste un me gusta, pedíle a tu madre, a tu tía, a tu prima, a lo que sea. Y déjame me gusta. Por favor, te lo ruego. Por favor. Y si nos tienen que seguir en Instagram. ¿Cómo es nuestro Instagram, Lullo? Arroba somos la triple de B. Bien. Así que nada, vayan a seguirnos ahí que van a encontrar toda la cobertura, más o menos, como pudimos hacerla, que esta tuvimos nuestro contratiempo. De acá, del partido. Y nada, también los reels del programa que ya no tengo ganas de volver al programa, gente. La verdad es que te va a quedar mal acá. Quedate tranquilo. Quedate tranquilo, andá. Quedate por el fin de semana. Con sueldo de la favela. Ya está, quedate por el fin de semana. Muchas gracias a Traveler. Vamos arriba. Saludos grandes. Lullo para vos, para Cami, para Totó. Gran cobertura desde allá. Y bueno, los esperamos a la vuelta por acá. Nos vemos, nos vemos, gente. Cuídense. Buen programa, buen fin de... Si salgan y toman, no manejen. Ah, si salgan y no tomen. Y nada, nos veremos en algún lugar local bailable mañana. Yo voy para la Galia, eh. Yo mañana a la Galia. Yo también. A la Minda. Te espero por ahí, Lullo, eh. Estamos ahí con el pájaro. Bien, con Otorio Barío, muy bien. Sale Leandro mañana. Gracias, Lullo, vamos arriba. ¿Sale mañana en Nostalgia? Sí. ¿A dónde? No puedo decir. No puedo decir. Creo que a la BDH de casa se llama. Ah, no. ¿A dónde? Ah, la BDH. Yo salgo afuera, viste. Yo salgo en el mejor boliche de la Minda. Lo vi, lo vi. Sí, ya está, ya está, ¿no? Qué fácil. Ah, también hay que agradecerle a alguien. Hay que agradecerle a alguien. Y es a la gente de Coca-Cola que permitió que todo esto sea posible de la mano del Piñe en Bolivia, de la mano del Lullo en San Pablo. Y le voy a preguntar al Piñe, ¿qué crees en esta Copa, Leandro? En Dios, Vicente Aire. ¿Cómo fue la respuesta? ¿Diste la tampita al final? Qué lástima. ¿Sabés qué me pasó? Qué cagón. ¿Ya cerró el bloque nacional? ¿Se entra en el bloque de la paz? Sí, dale, hablá. Vamos a la turista. Sácame de ahí, sácame de ahí. Te estoy comprimiendo. Sácame de ahí. La cambio fue el tax. Me gustó eso. ¿Sabés qué? Esos son códigos. Esos son códigos. Ya fue 39 minutos. 39 minutos que dale con el lástima. Manqué igual, productor. Manqué. Sí, también el productor te desvió bastante. A mí cuando comienzo más cruel me parece. Y pasa que son dos contra uno siempre. No, somos tres contra uno. Son cuatro contra uno. Pero tú estabas triste hoy. Es más buenso que... ¿Cómo vos, Rami? No. Es más buenso que yo todavía. Contame tu viaje a Bolivia, Piñe. Contame un poco. ¿Con qué cosas me podés contar del viaje? Gran viaje, gran. Yendo a eso de zona mixta, se la iba a dar a Leo Fernández. Yo le pregunto, si quieren ver el clip, está en las redes sociales de SOMBRA, TIPL, ¿verdad? En el internet, en realidad, porque era la única red social que teníamos. Le pregunto qué tiene... Cuando llega el estuario, los jugadores piñones estaban cantando que la mano iba a ir de toda la vuelta a gozada. ¿Sabés que cuando lo vi, pensé que se la ibas a cantar, a peralear? Pero se la dijiste a blada. Bien. No, no. Si se la cantaba, va a ser un papelón. Si se la cantaba, es claro, el loco iba a quedar como Messi cuando le tocan la pantereta, ¿viste? Que le está mirando. Tío, va a decir, pa, ¿y este? Pero porque era el ancho para la pregunta, no estaba mal. No, no. No se la podía cantar, pero estuve mal. No, no. La pregunta estuvo bien. Tuviste bien, tuviste bien. ¿Sí? Soy inseguro, no me critiquen, por favor. No, tuviste barra. No, no, fuera de Jote. No te envió ninguno. Eso es bueno. Fuera de Jote. No te envió ninguno. Que no te envió ninguno. No te envió ninguno, boludo. Ninguno jugaba te envió. Ninguno me envió. Si no, soy de Ramizoria. Por eso, a mí me enviaron la última vez. Escuchá, para mí, la verdad hiciste una gran cobertura. Te agradezco. Sobre todo, me gustó la salida en vivo corriendo por las escaleras muy buenas que ya escribí y causó risa. Y también me gustó la zona mixta. Tuviste muy bien, acorde al momento. Cuando le hago esa pregunta a Leo Fernández, me responde eso, digo, tengo el pie para decirle, oh, esta fue a Rosario. Me tenías también decirle, esta fue a Rosario, fue a Coso. Y quiero que la lleves al Monumental, le dije. Pero se te metió alguien. Y cuando le estoy diciendo, cuando le hago así, como para empezar a hablar, y le empiezo a hablar, digo, eh, aparece una boliviana y dice, no, Leo, ¿tú has probado la hoja de coca, Leo? ¿En serio? No, mentira. Esa pregunta le hizo. Esa pregunta de mierda. Esa pregunta de Virgo, momo. No le puedo haber preguntado eso. Sí, boludo. No la tenés que mirar y escupirle la cara. No, a mí la que me mató, también con Leo Fernández, que aparte para mí era un momento, yo estaba deseando que pare él. Claro. Yo quería que pare. Ahí releo. Y Milán, por un tema personal, le decía Leo. Pedro, me confundí con vos. Estuve mal. Te agradezco. Ah, vos le vas a pedir perdón a todos, entonces. Vas a ser lazaro como con 5 o 6 jugadores. A mí Pedro Milán me conmovió en La Paz. Lo que corrió Pedro Milán fue... El top 3 de Leandro Piñerúa en La Paz. Washington ARR. Leo Coelho. Pa, es difícil hacer un top 3. Para mí es Washington ARR, Leo Coelho y otros agueros. Hay 6 que para mí jugaron un partido excelente. Está, bueno, pero son 3. Son 3, pero hay 6 que para mí jugaron un partido excelente. Y a mí me arrepentó, pendejo de mierda. No, para allá. Me da los kilómetros arriba. Mirá cómo venía a dar una mano y lo va a sacar. No. Coelho tiene que entrar en el top 3. AGR tiene que entrar en el top 3. Pero ordenálo, boludo. Pero es difícil. La ARR 1. Sí. Porque fue fundamental. A 100 puntos final no te van a tomar. Después del porcentaje, ¿cómo vas a hacer? Y Milán 3. Pero me gustaron mucho Silvera. Quiero destacar. Quiero ponderar. A Maxi Silvera. A Umar Rodríguez y a Javier Méndez. Que también me gustaron mucho. Sí, para mí los 3 a 0 muy bien. Sí. Y para... Después, bueno, son amistas. ¿Copado los jugadores o no? Los jugadores. ¿Eran bien contigo? O algunos medios... Sí, yo tenía un nerviosismo barrio. ¿Sentiste que alguno te conocía? No. Que alguno decía, pa, este lo tengo de algún lado. Julio. ¿Rulio? Julio, sí, pero aparte... Como yo estaba muy rodeado de bolivianos, al ser el uruguayo... Un episodio no muy bueno. De sobre. ¿Eh? Sí, no. Pero eso sos vos, Maxi. Eso sos vos que ya te estás reuniendo con... No, no me hagas. No es el día para que te prendas fuego. Dale, tranquilo. Sí. Y... Ah, pará. ¿Con la policía todo bien allá? Con la policía tuve... Pasaron varias cosas en la paz. Pará. Policía de Bolivia. Vamos al punto de encuentro. Ahora las notas de color, que fueron las notas que más te estoy a hacer en mi vida. Me estoy agriendo una cerveza. La tercera del día era en ese momento. Fea aparte, ¿no? Fea cerveza. En el punto de encuentro, me estoy agriendo una cerveza. Estoy empezando a tomar. Y pasa uno que le ha hecho una nota que juega al fútbol con mi hermano. Que es el que cuenta, no sé si vieron el clip, de las notas en La Paz. Es el que cuenta que juega un fútbol 5 en la altura. Ah, sí, lo vi, lo vi. El de Ocaño. Pasa ese y me dice, mano, no tome nada, que me dijeron que era tan insoportable con la espirometría. Y él ahí va a buscar una cerveza recién. O sea, me volvió diciéndome eso, ¿entendés? Y yo, pa, la dejo acá. No me voy a quedar afuera. La dejo abierta, pero sin tomar. Ahí en un banquito. Arrancamos para el estadio, vamos a buscar la acreditación. No sé qué. Todo notable. Los bolivianos totalmente amables. Voy para la fila. La fila se complica un poco. Suenan picanazos. Era el momento en el que entraba Barra de Antónimo. Y Barra de Antónimo me parece que no estaba muy afina a las revisiones policiales de los bolivianos. ¿A vos no te hicieron problema por ser periodista y querer entrar a la tribuna? No. Es más, me dieron todas las facilidades. Bueno, bien. Bien, bien. Totalmente por ser Bolivia, ¿no? Yo creo que en Brasil no pasa eso. No, en Brasil no te van a dejar. Y está, estoy así en la fila. Me encuentro con... Yo no conocía a nadie, pero al mismo tiempo había... No estaba parando con nadie, pero había dos, tres grupitos que conocías acá. Por ejemplo, Mateo Osano y su familia, el de Guarda Conesto. Y Nico Herrera, oyente. El tipo de verano, seguía ahí flotando, no sé qué, haciendo la fila. Y en un momento en la fila aparece... La gente, ¿qué pasa? No había vallas, nada, porque se pararon la gente, ¿entendés? Y pasa en suena de hincha tranquila. La gente, sí, pero en un momento pasa un veterano 47 años, con una cornetita en manos, haciendo tigre, tigre. Y se paró en medio del peñón, le echaba el peñón, tigre, tigre. En un momento uno ve... Él pensó que los muchachos de barra alta eran unos tipos pacíficos. Los nenes, los nenes, empiezan a juntarse y todo, empiezan a ir caminando, cerrándose, dos por cada lado, le cerraban los pasillos. Y el bolián empezó a ver eso, hizo así. Y luego estaba rodeado, y yo no sé qué pasó cuando el bolián estaba en medio de la ronda, ¿entendés? Estaba por tocar la cornetita y iba a ser peñarón en vez de tigre. Sin la corneta, se fue despojado de su corneta. Qué lástima la corneta. Y bastante apurado, a un ritmo bastante más rápido del que había llegado. No sé a dónde dejaron la corneta esa. No les envía la altura. No quiero saber dónde dejaron la corneta. Me parece que ahora cuando quiera hice dos va a sonar la cornetita. Sí, sí, sí. Sí, seguro. Las camisetas son parecidas, aparte. Se podría haber hecho el boludo, viejo. No llegó mucha gente de Strong, ¿no? No. Pasa que es gigante el estadio igual o no. Es grande. Bolívar llegó más gente igual ayer. En comparación a uno de acá, ¿cuál? Pasa que el partido de ida de Peñarol de Strong, también en el 4-6, lo condiciona también para mí allá. Pero seguramente de Strong lleve mucha más gente que la hicieron ayer. ¿Barato o caro, Bolivia? No tengo ni idea. ¿No? Casi que no comí en Bolivia. Claro. ¿Qué compraste? Compré una hamburguesa ahí en el jote que estábamos, medio pelo mal, llena de grasa. Una cagada. Pero te había gustado la ciudad igual. No cené. ¿Qué mal que usaste los viáticos, che? Pasa de 200 pesos, paga con el leto. Targetani. ¿No son de la noche de mañana los viáticos, no? ¿Cómo? No, no, no. Si mañana lo ves con una botella arriba de la barra. No, se le explica cuando subo una historia. Una botella con etiqueta dorada. 200 pesos, 250. Me hicieron una promo. Fernet, coca. Dos cocas de 2 litros, 25. Y hielo, 250 pesos. Uruguayos. Me sorprende que tome Fernet en Bolivia igual. Compré tres. Ahí para el hotel donde estaba la gente de Peñarol así. Tax. ¿Vos? ¿Y Mica también estaba ahí? No. Porque ahí hay un momento después del partido. Pará, uy, desde antes. Ah, vale, dale, dale. Entro al estadio, estaba la hinchada de Peñarol. Realmente voy a decir algo, la gente más titral de Rubén de Humo, pero totalmente emocionante la hinchada de Peñarol en Bolivia. Totalmente locales. Y aparte, había algo de que la altura pesa para alentar, te ahogás, te ahogás mucho más que acá. Había momentos que veía gente que estaba completamente ahogada, gente veterana, 56 años abrazada con los hijos, medio emocionado y ahogado por la altura y siguiendo cantando que realmente te erizaba la piel y había gente que conmovía. No creo que por el resultado, sino más por lo lejos que estábamos Uruguay. Por estar ahí, claro. Lo que se está haciendo marcar la presencia de Peñarol, el volver también a competir al Plano Internacional, que es importante. Y está, eso de ver gente dejando el aliento literalmente porque no había oxígeno, no agarraba ese oxígeno en ningún momento, ¿entendés? Y no paraba de alentar por la felicidad de estar ahí, era totalmente emocionante. En el momento casi me quiebro. Me pareció que hubiera sido muy gay, entonces no me quiebré, porque yo antes de que nada soy hombre. ¿Puedes ser gay pero ya es Trollos? ¿Qué? Me perdí con Mateo Bozano y su familia. ¿Qué gran personaje, el gordo? Con Mateo Bozano fue quien me acompañaba en el hotel. Me pasó que terminó en un hotel con capaz que 15 hichas de Peñarol, de los cuales en el día perro no conocía a ninguno, incluyendo a Mateo Bozano, que trabaja acá, que era mi amigo de la juntada, ¿entendés? En esos lugares también, boludo. Y no lo conocía. Había intercambiado dos palabras y tipo, ¿qué andás vos? Cuando ven entre ellos salvos acá, ¿está bien? Pasa que en esos lugares también el tener la misma camiseta ya... El hecho de ya ser uruguayo te hace que, bueno, estamos todos juntos acá, ¿sacá? Sí, obvio, obvio. No, el hecho de tener la misma camiseta de Miurela. Y aparte, esa charla con alcohol y cosas por medio, se fue motivante. Uno se animaba a proyectar en conjuntos, hacer una proyección grupal. Uno se imaginaba, uno decía, oh, hay que hacer algo para que los de River no nos coman todas las entradas neutrales en el monumental. Lo tenemos que primerar de alguna manera. Ah, ya están pensando. River va a la final ya y ustedes también. ¿Ustedes se imaginan final River-Piñaral? No, era un momento también muy feliz. Ahora bajaba dos cambios, pero en ese momento era campeón de América ya. Bueno. Vos ya estás pensando en el viaje a River igual o no. O sea, no te perdés River por ningún motivo del mundo. Y no, iba con la gente de Traveler, seguro. Quiero que no, y voy a ir con la gente de Traveler, seguro, seguro, seguro. Salvo que... Qué lindo. La verdad, Leandro, no, para mí hiciste un muy buen trabajo, te lo voy a destacar nuevamente. Ahí tenemos, mirá, cómo quedan las llaves de cuarto de final. Ah, el 30 de noviembre, boludo. ¿Qué? ¿30 de noviembre? Lo que puede ser es. Mirá, boludo, pero... Por la duda no tengo nada, por la duda no me armo nada para el 30 de noviembre. Pero, mirá, el vicepresidente de mi lado dijo, se come de a poco la gallina, dijo. Por River, estaba hablando. Ah, por River, dijo. Le preguntaron su opinión sobre los cruces. Mamita. Sí, claro. No, no, no. Yo te quiero hacer calentado, te voy a calentar el toque, boludo. No, dale. Bueno, Mineiro, a ver, mostrame otra vez el cuadro. Mineiro va con Fluminense. Mirá este lado, el lado izquierdo. Mineiro va con Fluminense. River con Colo Colo. No me la pico. ¿A quién? No, River. Un brasileño no está a la subfinal. Morro, igual vos ahora no querés que la gane ninguno, que le hubiera dado la chance de la nacionalidad. Seguro sale campeón River ahora. Es que no querés que la gane ninguno, a Botafogo, a Sao Paulo. Por eso te quedas tranquilo que la ganamos nosotros. Primero tiene que pasar a Flamengo, que ayer confirmó la clasificación contra Bolívar. ¿A uno vio el partido o no? ¿Estaba viendo a Boca o no estaba viendo nada? No, yo miré el final de Bolívar-Flamengo y lo miré. La mano que mete Rossi Pia en el travesaño. Tremendo. Y San Pablo arriba, que va a jugar contra Botafogo. Ese es el cruce. En caso de pasar peinado a Flamengo, va con el ganador de San Pablo. Botafogo-Palmeira. Me gusta. Botafogo-Palmeira, capaz el mejor partido que he visto en los últimos 3-4 años de Copa. Sí. Pero solo por el cierre. Muy buena serie. Botafogo-San Pablo me gusta más que si no se le ha tocado Fulminense-Mineiro. ¿Entendés lo que te digo? ¿Cómo? Yendo al análisis de... Porque es una Copa de Brasil esto. Están en ese cuadro y no allá abajo. O sea, prefería estar con Colo-Colo. Pero yo estaba... Si llevo a pasar a Semi, prefiero tener al ganador de Botafogo-San Pablo que tener al ganador de Flamengo-Mineiro. Bah, no sé. Igual es una burrada porque Botafogo está primero en Brasileirao. Sí, pero otro día casi se le baja la tanga, ¿eh? Sí, para mí. Se le bajó a un gancho, maestro. A Botafogo se le bajó a un gancho, maestro. A Botafogo se le bajó a un gancho, maestro. A Botafogo se le bajó a un gancho, maestro. Le pasó en el Brasileirao el año pasado. Estuvo todo el año primero. Las primeras tentativas. Y pierde con el gremio de Suárez. Primero y pierde, pero primero como por 15 puntos. Parecía que estaba robado y se lo perdió con Valmeiras, creo. Sí, pero digo, el gremio de Suárez perdía 2-0 gremio y Suárez hace 2-3 goles. Pero se baja la tanga, Otafogo. Capaz que no. No, no es un cuadro, Copero. Para vos con los favoritos de cada cruce. A ver, Mineiro, Fluminense. Y para mí, Fluminense. Mineiro. Es brava. Es la más pareja. Para mí es la más pareja. ¿Sí, la más pareja? ¿Y de todas? Y sí, ¿no? Colo-Colo River, River. Sí, lejos. Colo-Colo River, River. Botafogo, Sao Paulo, Botafogo para mí. Fá, vos sabés que Inista tengo dudas, ¿no? Para mí es Botafogo. Tengo dudas. Sí, Botafogo. Para vos es Botafogo. Para mí es favorito Botafogo, pero no tanto como lo están diciendo ustedes. Y es más Copero, San Pablo. Es más Copero, claro. ¿Por eso? Y Peñarón Flamenco, favorito Flamengo. Y Peñarón Flamenco, perdón. Y es favorito. ¿La sonrisa? Sí, está bien. Favoritos ellos. Mejor ir de punto, ¿no? Favoritos ellos. Yo creo que Peñarón... Calladito por la piedra, tranquilo. Yo así como dije que Peñarón era recontra favorito contra Strongues, esta vez digo que es favorito Flamenco, no digo que es recontra favorito. ¿Qué es viable que pueda traer Peñarón para reforzarse para los cuartos? Fá. Estos nenes ya te traen a uno, a Charly Alcará por 21 Palo Verde. Brian Rodríguez, nunca conoció personalmente a Leo Coelho. ¿Para qué va y le comenta la publicación? No tenés nada que hacer ahí, Brian, metenle un like. ¿Por qué le comentas la publicación? Si le comentas la publicación, estás en la obligación moral y ética de venir a Peñarón a jugar a los cuartos finales y rotadores. Los respetos a un obrero como Rodrigo Pérez, no, pero no es una incorporación que impusione para cuartos finales. Me sorprendió... Es raro. Me sorprendió que hubo un clásico por Rodrigo Pérez que nadie se le dio. Buen 5, buen 5. Y que nadie esperaba. Peñarón lo necesita más que Nacional. Peñarón necesita un 5 suplente, sin duda. Por eso, es el 5 suplente de Damián García. Yo quería un doble 5 para jugar al lado de Damián. Me parece que Daria se va a terminar ganando ese lugar, indiscutidamente. Por la planificación, me parece que Daria va a ser el doble 5 del lugar de Peñarón este semestre. Pero... Pero necesitaba asegurarlo para el banco, por lo menos. ¿Nicolás fue asegurado para Nacional? Suena para Nacional, lo puso... Realmente, ¿qué tan de inversión más va a ser Nacional? Pasa que se le va a Sanabria. Estando afuera de la Libertadores. No lo digo. Ni con la termina ni nada. No, no, no. Ahora está obligado a ganar el uruguayo. Porque no lo ganó el año pasado. Tiene una Ferrari para el uruguayo. Bueno, pero se le va a Sanabria. Entonces, supongo que son los 5 suplentes. Para mí, Nacional tiene un buen medio campo, no tiene suplentes en ese medio campo, lo que pasa también. Porque Cairu... Y si se te va a Sanabria, necesitas otro 8 ahí también. Y una sobrepoblación de centro delantero también, ¿no? Sí. Ahora... Y ayer dejó... Pero ninguno llena el ojo tampoco. Dejó por el apetite del banco, ayer. Yo lo que vi... Para poner el aso. Yo lo que vi es que el diente de López está demasiado atrás, ¿no? Sí, para mí... ¿No lo vieron demasiado atrás? En un momento lo veía al lado del 5, boludo. Yo supongo que ese es el ímpetu de él, también de ir a buscar la pelota, de quererla. Pero para mí tiene que jugar un poco más metido adentro. Al lado de Razo tenía que jugar, a ver si le pescaba alguna segunda pelota o algo. Porque está, tuvo la del tiro libre que la inventa toda él, porque nadie se esperaba un tiro al arco de esa jugada. Y saca tremenda mano el golero. Pero... Después tiene una que Razo le pivotea sin querer, porque la verdad me parece horrible, Razo. Me parece horrible. Que después le ha definido mal el diente de López, que era para pegar de primera y quiere enganchar y le rebota en la pierna de tenerla. Yo no creo que Razo sea horrible. Yo lo que siento es que tiene todo, hace todo bien, pone el cuerpo bien, presiona bien, tiene fuerza, pero le falta lo más importante que tiene que tener un centro delantero que mandarla a guardar. Para mí ese es el tema. No lo va a hacer horrible, pero para mí... Claro, capaz que sí. Pero ya venía desde antes, la gente ya sabía que era un 9 sin gol. Que eso para mí es fundamental. En Colombia se hacía un gol cada dos o tres partidos. Pero en el último tiempo es lo que yo me fijé, ¿no? Que nos fijamos todos. Mirá lo último que hice, no me pongo a mirar cuatro o cinco años atrás. Sí, si bien tuvo un buen pasaje en Colombia e hizo goles, no se destacaba por ser goleador. Yo qué sé. Es que Nacional, Razo, que fue a buscarlo como suplente de Carneiro, hay varios escalones de diferencia. Y Carneiro para mí era el mejor jugador que tenía en el plantel de Nacional hasta que se rompe. Y Razo es un 9 suplente. No es más que un 9 suplente. No podría ser titular en ninguno de los dos grandes acá. Pará, tenemos audios, ¿eh? Tenemos audios de la gente 092-009. Otra vez el micrófono. Bueno, muchachos, buenas tardes. Buenas tardes, como van por acá el doctor. Bueno, felicitar primero al Pini por la clasificación de Peñarola cuarto. La verdad que trajo suerte allá en Bolivia. Y bueno, sobre lo que pasó ayer en Morumbí, creo que la salud de un ser humano siempre va por encima de lo deportivo. Así que no me voy a esplayar sobre el partido. Pero simplemente lo que se vivió en el hospital Albert Einstein fue una imagen muy fuerte, ¿no? Verlo llegar a Totoa y a Lullo completamente abotonados después de mantener una relación sexual gay. La verdad que fue consternante para los que estábamos allí. Así que bueno, un saludo grande y una pronta recuperación para Lullo y para el Totoa. Uno por adelante y uno por atrás. No, no, pará, ya está, doctor, ya hayan entendido, doctor. Aclara que es una relación sexual gay. Sí, son dos hombres, Totoa y Lullo. A mí me preocupa que no ha aparecido el gato, el inspector. Del doctor. Del doctor. Que perdió la vida definitivamente. El doctor dijo que estaba en el hospital con el gato y el gato no ha aparecido más. A mí me gustaría saber sobre la salud del gato. Che, el morro y el gato tienen cosas en común. Por ejemplo, que anoche se los culió un brasilero. Creo que esa es la principal. Bueno, bueno, qué tal, qué tal, qué tal. Vamos nosotros. Trece años nos tocó estar del otro lado. Siempre jugamos, no sé, bueno. Toca bancar. Charlie, original. Vos que mirás siempre 10 días de mañana. Me peleás cuando quieras. Ya te dije. Te agité por ahí. Chau, te agito acá, 093, 918, 570. No, pará, te he quitado a pelear a alguien, boludo, pará. El volumen ya sabe. Pasó el número, boludo. No puedo creerlo. Lo tapamos, boludo, pero no. Sí, pará. Pasó el número de él. Pero es el número mío, aparte. Aparte dijo Charlie, original, te tengo el chat de la 10 a 10 de mañana. Está ahí en el chat Charlie, original. No puedo creerlo, eh. No puedo creerlo. Ya te invité a pelear hoy en el chat de la 10 a 10. Porque será que somos los más grandes que hay. ¿Qué pasa? ¿Qué estás anagado, amor? No copian, pero no hay algo a ganar. Carnal, toda la vida mucho veo y corazón. Está la banda del glorioso Peñalón. Me gusta como que cantan la par. ¡No me gustó el final, eh! No me gustó. Yo pensé que ya había pasado esto. Lamentable. Bueno, pongan me gusta a todos los que están del otro lado. Es importante que pongan me gusta a todos los que están escuchando, mirándonos de todas partes. Gracias a todos, de verdad. Este fin de semana hay fútbol, eh. Fútbol uruguayo. Nacional se suspendió el partido, obviamente, con todo lo de Juan Izquierdo se postergó, supuestamente para el miércoles, ¿no? Para mí se va a jugar miércoles jueves, sí, supongo miércoles, porque está, después tiene que jugar otra fecha. Hay que esperar sobre la salud de Izquierdo. ¿Sabés algo? ¿Tenés alguna información de...? No, pues, traté de hablar con algunos amigos periodistas de allá, pero a ellos tampoco le dicen nada. Parece que le llegó un informe médico también a Nacional ya desde el hospital que está Izquierdo, pero no lo han hecho público. Supongo que en el correr de la tarde de hoy habrá alguna noticia más. Yo creo que lo lógico, por más que haya periodistas todavía allá en Sao Pablo, al ser un tema tan delicado, es que la única información que la gente tiene que creer es la que salga oficial de la cuenta nacional. Es un tema muy delicado, mucha gente que opina sin saber también en algunos momentos. Las redes también son complicadas en momentos así. Ya pasó, por ejemplo, de en otros casos cuando hay salud en juego que, bueno, que la gente empieza a opinar o empieza a decir cosas que me parece no tan buenas. Yo creo que lo ideal hoy en día para seguir la salud de Juan Izquierdo es saber lo que informa Nacional, que es la única fuente que te va a ser 100% verdadera. Totalmente. Y, bueno, nada, ojalá realmente que Juan Izquierdo pueda recuperarse. Fue una imagen dolorosa verlo caer ahí en la mitad de la cancha. Y, bueno, nada, el saludo grande para la familia de Izquierdo, para todos los amigos los allegados de Izquierdo, porque la verdad que fue impactante la imagen. Así que, bueno. Fin de semana de la nostalgia. Estamos cerrando. Fin de semana de la nostalgia. Y le tengo que preguntar, ¿qué jugadores técnicos o qué campeonato le da nostalgia? A ver, empecemos por ahí. ¿Por dónde, qué le da nostalgia, Juan Vengamos, de fútbol? A ver. El primer campeonato, tengo noción, es el que le da ambos vueltas, que Nacional gana la anual, la apertura tiene vendaja a 10 puntos para que lo suba, vuelve a Aguirre, campeón es invicto. Ese me da bastante nostalgia y ahora con la vuelta a Aguirre es imposible no pensar en ese campeonato. Y después el de 2013 en la vuelta al Tony me da mucha nostalgia. Porque como el Tony se rompe, vuelve y hace los 3 goles en la final, aparte en la final fue un paseo, de las finales más paseos que vi, sí. Pero un paseo barro, era el Barcelona ese día. A mí me da nostalgia recordar jugadores que vos decís, pa, esto es infancia, sacás, tipo el loco Contreras en Racing, jugadores así, el Tito Ferro en Fénix, jugadores que vos veías cuando eras chico y siempre estaban en el mismo cuadro, esas cosas me dan bastante nostalgia. No, yo te decía Juan Alves, ¿no? Juan Alves sigue, estaba en nostalgia pero sigue también. El Lalo Vilar se retiró el año pasado. Lalo Vilar, boludo. Lívar Quiñones, un jugador que da nostalgia, ¿no? Lívar Quiñones. Magro Enfranco. Magro Enfranco. Magro Enfranco va a nostalgia mal. Magro Enfranco, goleador de la B con la IASA, marcó mi infancia. Pará, el de Tacuaremojo, ¿cómo es? Aldo Díaz. Aldo Díaz, ¿cómo se agole, Aldo? Hay más, hay alguno más a la vuelta. Rino Luca, de Sorlaro. Rino Luca. Bueno, el Cagulo Porta en River. Sí. ¿Verdad, el Cagulo Porta? Después. Hay varios, ¿eh? Sí, no, hay mil. El Zurdo Lama en defensor. No, no me anotás Jesús Lama. El Zurdo Lama. No, me parece más Diego de Sousa. Exactamente mismo, te iba a decir Diego de Sousa, esa camada. El Paraguayo este, ¿o no era Paraguayo? ¿Cuál? O el Argentino. ¿Cuál? El Zapito Marchand. Marchand. Eh, pará. Grigito Vizcaizacú. Grigito Vizcaizacú también. Sí, lamentablemente. Dale y Mena. No llegué. ¿No? Dale y Mena es de alubio, ¿no? No, no llegué. Con las patas finas. No llegué. Lo tengo, lo tengo, pero no llegué. Claro, yo tengo el nombre, pero no me conmueve. Hamilton Ricard, ese es alubio. Pero tampoco lo vimos. No, pero se tiene que acordar, ¿cómo que no? No, me acuerdo, pero no lo vi jugar. Hamilton Pereira. Sí, pero sigue jugando también. Me da en el estadio de Hamilton Pereira. Pasa que vos sos más chico también. Bueno, pará. Un montón ahí. Un montón. En el Mena de Nostalgia, piñe. En el Mena de Nostalgia no hay nada mejor que las ofertas de Tata. Claro que sí, porque, por ejemplo, tenés papas fritas Pringles que llevando dos te quedan a 127 pesos cada una. Picada completa. Por ejemplo, una picadita completa para el fin de semana, ¿eh? Fin de semana de Nostalgia. ¿Vos qué te vas a quedar en tu casa capaz? Ah, para la primera. Cambiaste el discurso hoy, ¿eh? Tengo ganas de salir. Va a salir. Bueno, picada completa en Tata, ¿eh? Picada completa, 279 pesos. Y ya también tenés la Coca-Cola de 3 litros a 2 por 360 pesos. Un regalo. Y muchas, muchas ofertas más, piñe. Tata, más que nunca en el Mena de Nostalgia, cerca de todo un país. ¡Vamos! ¡Vamos, Tata! Pasen por Tata el fin de semana, querido. ¿Eh? Ya está. Listo. Bueno, tenemos que ir cerrando, ¿eh? Qué poco salió. Sí, porque el operador, a las 3 en punto, empieza el paro del operador. ¿El paro? El paro. Entra en paro. ¿El paro de qué? Muy bien, el paro. No, no, no. Muy bien. Bueno, no. ¿Qué pasó? La gente de Guardacoleto dice que le damos nomás. No, no, no. Tranquila. Creo que hay que reunirnos antes de eso. Hay que laburar. Hay que laburar. Bueno, nos tenemos que ir. Porque ya se viene Santería, dos horas de Santería. Se viene Santería con estos, en instante nada más. El Morro se la bancó solo ayer, Santería no puede. Santería con estos, en instante nada más. Ya se viene todo el panel de Guarda con estos, obviamente. Gracias, Lucas. Fue un placer, Morro. Estás triste. Qué raro lo de Lucas. Sabés que no fue tanto placer. Gracias, Piñe. Fue realmente un placer. Vamos a traer la copa a la vitrina. Gracias. La copa que perdieron la gallina por la gallina. A vos sí te saludo. Una gran semana. Vamos del mal, ya vamos. No te pongas bien. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes. Vamos a traer la copa a la vitrina. Uy, Dios. 14 horas luego, Tomás, eh. Ahora un poco. Terminé en un poco. 14 horas con el copa. Vamos a ver un espectáculo. La triple. Lo voy a cagar a Tomás. Que te conocí.